La pregunta es tiempo de pasar el timón. Una pregunta para adolescentes, autoridades, profesores, proveedores de salud, padres. La diapositiva con la cual siempre empiezo, el abrazo juvenil, es un reto, porque la incidencia es alta en nuestras regiones y los riesgos son importantes. El abrazo juvenil, un reto que invita, hemos elaborado una estrategia cerca. Vemos cuál es el impacto en el uso de anticonceptivos, ha mejorado o no. El uso del condón ha mejorado gracias al proyecto cerca, sí o no. Vemos, como he dicho esta mañana, que hay un impacto en Ecuador. Se ha visto que el uso del condón ha mejorado en Ecuador. En Bolivia ha mejorado un poco, pero no significativamente, no. En Nicaragua se ha quedado igual. Este es un resumen de la OMS sobre intervenciones diseñadas para mejorar el uso de anticonceptivos de los adolescentes. Pero se ha solamente poder ver que en algunos casos se ha mejorado el uso de condón, pero no de hormonas contraceptivas, ¿no? Son intervenciones diseñadas para mejorar el uso de anticonceptivos. Se ha podido demostrar en algunas intervenciones que se mejoró el uso del condón, pero no se ha podido demostrar que se ha mejorado el uso de anticonceptivos hormonales, ¿no? De la píldora, de las inyecciones, este no ha mejorado, sí el condón. Entonces, hay la estrategia cerca. El uso de anticonceptivos hormonales no ha mejorado. Ha mejorado el uso del condón, pero no el uso de anticonceptivos hormonales. Nos preguntamos, ¿por qué? Tengo una parte de la respuesta, o pienso, ¿no? Los adolescentes dependen de los servicios de salud para el acceso a los contraceptivos. ¿Qué vemos? ¿Qué tipo de anticonceptivos utilizan los adolescentes? Vemos que el condón, 22% de las mujeres utilizan el condón. La píldora está utilizada por 15%, el DIU casi 4%, el implante casi nada, y la inyección hormonal en 30%. Estas son cifras de Nicaragua. ¿Qué vemos? ¿Qué se utiliza? Es el condón, la píldora y la inyección hormonal. Estos son métodos anticonceptivos por los cuales los adolescentes son muy dependientes del servicio de salud. Porque para la píldora, el adolescente tiene que ir cada mes o cada dos meses o cada tres meses al centro de salud para conseguir una nueva prescripción. Para la inyección hormonal, el adolescente tiene que presentarse cada mes o cada tres meses para su inyección. Entonces, el adolescente es bastante, depende del centro de salud, del servicio de salud. Para el condón, depende poquito de dónde puede conseguir. A veces se puede conseguir libremente, pero en otras casas también tiene que presentarse a la farmacia o al servicio de salud. El servicio de salud, hemos hecho una investigación en los centros de salud. Hemos preguntado a los proveedores de salud, según ustedes, cuáles son los problemas por qué los adolescentes no vienen a los servicios de salud. Estas son algunas respuestas de los proveedores de salud. Y la pregunta es, ¿no? Es el servicio de salud una barrera para el acceso a los contraceptivos, ¿no? Vamos a ver algunas frases de los mismos proveedores. El alto índice de crímenes en nuestros barrios obstaculiza el acceso a los centros de salud. Es algo de Nicaragua, ¿no? Los barrios son peligrosos, ¿no? Y es un riesgo para los adolescentes de ir a su casa, que puede ser bastante lejos del centro de salud, de pasar por el barrio donde hay pandillas, donde hay situaciones peligrosas. Otro es, adolescentes piensan que el centro de salud no es un buen lugar para encontrar una respuesta a sus preguntas. En los centros de salud se enfocan más en las embarazadas y la gente de edad. Es de Ecuador, ¿no? Dicen, hay más atención para las mujeres embarazadas y para la gente de edad. Y para los adolescentes no hay, no es un punto de interés o de importancia para el centro de salud. Son frases que yo no digo, pero que han dicho los mismos proveedores de salud. Adolescentes tienen vergüenza para contar al personal de la recepción la razón de la consulta. Es verdad, ¿no? Muchas veces tienen que ir a la recepción y tienen que decir por qué están viniendo a la consulta. Es difícil que un adolescente pueda decir a la persona a la recepción que está viniendo para su salud sexual o para anticonceptivos. Adolescentes tienen miedo de ser vistos por vecinos o familiares en el centro de salud. Es un médico, un profesional de salud en Ecuador que lo ha dicho. Proveedores prefieren que los adolescentes sean acompañados para evitar demanda. Entonces, en Nicaragua se ve muchas veces que los proveedores no quieren ver a los adolescentes sin que estén su mamá o otra persona adulta. Lo que obstaculiza el acceso a los centros de salud. Son algunas cuotas, algunas frases, hay muchos más. Entonces, podemos decir que el servicio de salud mismo es una barrera para el acceso a los métodos anticonceptivos. Entonces, hemos visto que hay un efecto limitado en el uso de anticonceptivos hormonales. Pensamos que sabemos por qué, porque el servicio de salud es una barrera y el adolescente depende del servicio de salud para tener su píldora para la inyección mensual. Podemos buscar nuevas estrategias para evitar esta barrera. Mi hipótesis es, para aumentar el uso de contraceptivos por parte de los adolescentes sexualmente activos, si pasaríamos el timón. Es claro lo que significa el timón. El timón es los barqueros, que no se utiliza en español esta expresión. Entonces, normalmente, hasta ahora, los proveedores son el centro, deciden si el adolescente tiene acceso a su anticonceptivo. El adolescente depende de él o de ella para tener su contraceptivo, porque tiene que ir cada mes o cada tres meses al centro de salud para su píldora o para su inyección. O a la farmacia. Y si pasaríamos el timón del proveedor de salud al adolescente, que el adolescente mismo tiene más poder, sea empoderado para tener el acceso al método anticonceptivo. Ahora, es por eso que he puesto el, pasar el timón del, del, del proveedor de salud al adolescente. Y tengo tres propuestas. Primero, ¿por qué no promover el uso de métodos de larga duración como el DIO y el implante? Porque el DIO y el implante, el adolescente, es mucho menos, depende mucho menos del proveedor. Porque tiene que irse solamente una vez, o dos veces para hacerse colocar el DIO o el implante, y luego tiene tres años que no tiene que preocuparse de su anticoncepción. No tiene que irse cada dos meses o cada tres meses al centro de salud. Y hay bastante evidencia científica que dice que sí, los métodos de larga duración son una buena manera para proteger a los adolescentes contra el abrazo. Claro que tiene que seguir protegiéndose con el condón para evitar STI, IBH. Entonces, hay un consenso. Los investigadores están de acuerdo que promover el uso de métodos de larga duración es una buena estrategia para disminuir la frecuencia, la incidencia de abrazos juveniles. ¿Qué podemos hacer? Primero, los métodos de larga duración muchas veces no están disponibles para los adolescentes en nuestros sistemas de salud. Pienso que en Ecuador están disponibles el implante para los adolescentes, pero en Bolivia no está, pienso, y en Nicaragua no está. Entonces, esto podría ser una acción que podemos con la red, por ejemplo, promover la disponibilidad de métodos de larga duración en el sistema de salud pública para los adolescentes. Adaptación de las normas. Muchas veces en las normas no se menciona mucho el uso de estos métodos para adolescentes, pero sí hay evidencia que se puede utilizar el implante y el DIO en adolescentes que no han tenido hijos. Hay muchos mitos todavía dentro de los médicos o dentro de los profesionales de salud, pero se puede utilizar el DIO en adolescentes que nunca han tenido hijos. A veces es un poco más difícil para colocarlo porque el cuello está un poco más cerrado, pero con capacitación se puede enseñar a los profesionales para colocar DIO en los adolescentes. Tal vez no todos están de acuerdo, pero es lo que yo pienso que es verdad y lo que hay en la literatura. Capacitación a los proveedores de salud para cambiar actitudes, conocimientos, habilidades, frente al uso de métodos de larga duración en los adolescentes. Y también la provisión de información correcta a la comunidad y a los adolescentes. Lo que no quiero decir es que tenemos que dar a todos los adolescentes un implante o un DIO. No, no es cierto. Pero pienso que podemos ampliar las opciones y que podemos dar esta opción, presentar, ofrecer esta opción a los adolescentes. Siguiente propuesta. Es una recomendación de la Organización Mundial de Salud para dar libre acceso a la anticoncepción de emergencia. Pienso que en Ecuador es el caso para los adolescentes, pero no en todos los países. Hay muchas barreras todavía. Yo no sé en Bolivia si está libre. Se trata de anticoncepción de emergencia. Es libre. Hay la recomendación del Ministerio de la Organización Mundial de Salud. El panel que es un panel que da recomendaciones. Concluyo que deben llevarse a cabo intervenciones para influir en los miembros de la comunidad de manera que apoyen el acceso de los adolescentes a los anticonceptivos, incluyendo la anticoncepción de emergencia. La última propuesta es una propuesta de investigación que hemos elaborado junto con Bernardo y con la OPS. Se llama ADRIA-CO, Adolescent Driven Access to Contraceptives. Traducido libremente, Empoderamiento del Adolescente para el Acceso a Contraceptivos. Es tal vez un dibujo, es mi última slide, mi última diapositiva. Tal vez un dibujo un poco complicado, pero se trata de investigar, de ver si el uso de dispensador de anticonceptivas podría hacer una estrategia efectiva puede hacer una estrategia efectiva para aumentar el uso de contraceptivos. Es una propuesta que hemos enviado al financiador Gates. No sabemos todavía si lo van a aceptar, es un pequeño proyecto y vamos a ver lo que proponemos para explicar. Este es el dispensador, este es el centro de salud. En el dispensador hay tres opciones. O bien el adolescente puede elegir un método anticonceptivo oral, una píldora, o bien 20 condones, un paquete de 20 condones, o una píldora de emergencia junto con 10 condones. Estas son las tres opciones. Los adolescentes que están incluidos en el proyecto de investigación tienen una tarjeta personal. Con esta tarjeta personal pueden acceder al dispensador. Y pueden, cada mes pueden irse al dispensador, con su tarjeta personal, con un código, y pueden elegir una de estas tres opciones. El dispensador monitorea el uso o el acceso del adolescente. Y este monitorea puede ser utilizado para dar información al adolescente sobre, por ejemplo, cuando ha elegido utilizar la píldora, puede dar información sobre la píldora. Este, tal vez es algo innovativo, es solamente una propuesta de investigación pequeña. A ver si lo aprueban, pero para nosotros pensamos que vale la pena de investigar si el uso de un dispensador para métodos anticonceptivos puede ser una buena estrategia para mejorar el uso. Y lo bueno es que se evita el contacto mensual o trimensual con el centro de salud. Pero el centro de salud o el personal de salud sigue monitorando, ¿no? Es decir, a los estandos, háganlo más, ¿no? Ellos tienen algo de control. Pero es el adolescente que es el eje. Si el timón va del proveedor de salud hacia el adolescente. Pero claro, no es la propuesta tres. Claro que tenemos que seguir invirtiendo en mejorando la accesibilidad de los centros de salud para que se mejore la atención para los adolescentes en los centros de salud. Estas propuestas no quieren decir que no hay que invertir más en intervenciones para mejorar la atención para los adolescentes en los centros de salud. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Descartes. Si existe alguna pregunta, tenemos unos breves minutos para responderla. Buenas tardes. La propuesta tres del dispensador de métodos de condones o píldoras me parece una propuesta muy interesante. Incluso que podría, mediante la tarjeta, permitir que el centro de salud pueda llevar el control de los chequeos médicos anuales del Papa Nicolau que necesitan llevar las adolescentes. Incluso la tarjeta podría permitir para aquellas chicas que se hicieron su Papa Nicolau anual puedan acceder a los métodos anticonceptivos. Me parece una propuesta muy interesante y que también permite un poco romper esa barrera de timidez de nuestras adolescentes para pedir anticonceptivos. Y también podemos también lograr que las adolescentes sean un poco más responsables con los chequeos médicos anuales indispensables para tener una buena salud. Muy buena. Gracias. Yo quisiera hacer un comentario respecto a los métodos de larga duración, sobre todo en la prevención del segundo embarazo en adolescentes, donde la barrera, digamos, de acceso prácticamente se rompió. Las chicas ya llegaron y creo que es un deber del sistema de salud, en este caso sí, prevenir el segundo embarazo de una manera efectiva. En el servicio de adolescentes de la maternidad de Quito se hizo una investigación sobre la colocación del implante subdérmico en el posparto inmediato. Y se valoró los efectos secundarios, los riesgos de esa implantación y no encontramos diferencias significativas en los riesgos y los efectos secundarios de cuando se ponía según la norma, después de las 20, digamos, de las 60 días más o menos que regularmente se ponía. Entonces, me parece que hay que considerar también la posibilidad de cambiar algunos elementos a través de las indicaciones puntuales, porque en este caso ya el método de larga duración puede ser muy accesible y lo tenemos acá en el Ecuador, pero no se le está usando por algunos mitos y temores alrededor de los efectos secundarios. Entonces, eso es un elemento importante. La segunda es una pregunta. Esto implica que los adolescentes tienen una capacidad de empoderamiento muy fuerte, ¿verdad? Es decir, para que un adolescente se acerque a pedir o a pasar la tarjeta por el dispensador, dice que es un adolescente que está en capacidad de ejercer sus derechos de una manera clara, una capacidad de toma de decisiones es importante. Entonces, me parece que es importante, además, complementar, ya escuché que hay acciones complementarias, me imagino, para lograr eso, porque las barreras de acceso o el problema del embarazo en la adolescencia no debe quedar solamente como una acción de anticoncepción, sino que tiene que haber acciones de educación, de promoción, de desarrollo, ¿verdad? Y a veces nosotros, creo yo particularmente, que cometemos el error de focalizar como que el problema sea el uso de los anticonceptivos. Yo creo que el problema es la capacidad de desarrollo juvenil que tiene que ser capaz de ejercer el derecho en sí mismo. Gracias. Estoy totalmente de acuerdo. Y no he explicado toda la idea, ¿no? Antes de que el adolescente reciba esta tarjeta, tendría que, la idea es que un profesional de salud va a entrar en contacto con los adolescentes en las comunidades y que da una información, tiene un contacto individual para explicar todo y ver de qué manera necesita este adolescente este tipo de tarjeta, ¿no? Claro que no es solamente dar tarjetas, ¿no? Es acompañado de un asesoramiento personal, pero que se debe hacer solamente, ya, no tantas veces como ir cada tres meses para una receta, para una píldora, donde yo también soy médico, muchas veces ya recetamos así nomás y para ganar tiempo, ¿no? Y este no es una buena consulta. A veces yo lo hago así también para evitar pérdida de tiempo, ¿no? Pero la idea es, primeramente, un buen contacto individual con el adolescente, con un proveedor de salud que está capacitado específicamente para asesorar a los adolescentes. Gracias por su... totalmente de acuerdo.